Deadpool ha tenido algunas aventuras absolutamente absurdas e hilarantes a lo largo del tiempo. Sin embargo, una de sus tramas más ridículas fue cuando robó la armadura de Iron Man y decidió ser el héroe con resultados en gran parte catastróficos. En los cómics de Deadpool del 2013 podremos ver al mercenario siendo contratado por un demonio llamado Betis para empujar a Tony Stark de vuelta al alcoholismo, mientras este intenta mantenerse sobrio. Deadpool sin mucho esfuerzo encuentra a Tony deshidratado y medio desnudo, llevando solo pequeños trozos de su armadura, pero en lugar de hacer que Stark beba nuevamente alcohol, Deadpool toma la decisión de rechazar su trabajo tirando toda la bebida junto con Tony. Gracias a Deadpool, Stark logra recuperar la concentración, por otro lado empezaba a haber un problema con una central nuclear. Tony tenía que arreglar ese problema, pero Deadpool decide que lo mejor es dejar inconsciente al héroe y que él se hará cargo del problema, colocándose así la armadura de Iron Man y dándole vida al Deadpool de hierro. De esta forma, el mercenario se dirige a solucionar el problema, aunque más que solucionarlo, el problema terminaría siendo él, debido a que iba de un lado a otro alcoholizado. A pesar de su estado, Deadpool logra llegar a la central nuclear. Lamentablemente, el mercenario hace un total desmadre debido a que tiró unas barras de combustible nuclear al mar, contaminándolo de inmediato. Pero al menos, la central nuclear fue salvada, así que no hubo explosiones. Por lo tanto, su acción heroica no fue tan mala. O bueno, sí lo fue porque terminó contaminando toda el agua. Al final, Deadpool fue posiblemente el peor Iron Man de la historia. ¡Gracias! ¡Gracias!